Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple que voy a hacer, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiecen el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana, porque YouTube ha cambiado su política hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana está activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten por el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagalan, chicos, vamos a entrar en un nuevo episodio de UnHalloking, yo siempre digo UnHalloking, pero es UnHalloking, ok. Entonces, me estaba fijando en el episodio anterior, que no me había dado cuenta, la verdad, me di cuenta recién, que en el mapa, fíjense si yo lo llevo a ampliar, miren lo que aparece aquí, hay una especie de reina allá. Black Egg Temple, templo de Black Egg, yo estoy en este momento muy abajo, necesito salir de aquí y llegar a la plataforma más rápida, que yo creo que es allá arriba, al final es lejísimo. Así que bueno, voy a tener que ir nomás, es súper lejos. Realmente. Es muy muy lejos. Estoy bien abajo, pero ya no hay nada que hacer acá, así que... Ya hemos revisado todo. Uhhh, me van a pegar. Ya hemos revisado todo acá abajo, así que... Ya hemos revisado todo acá abajo, así que... Hemos revisado todo. Y arriba también. Tal vez... Tal vez... No sé. No sé, estoy como pensando para dónde ir. Pfff... Tal vez para acá. No sé, no sé, pero me va a pegar. La mejor opción. Me va a buscarme con eso. No. Todes son... realmente pesados. Vamos a darle nomás Y ahí está la tienda del herrero Aún me acuerdo cuando entré aquí por primera vez Fue tan increíble, es una ciudad escondida Hay momentos donde jugamos y realmente nos estresamos Y la pasamos mal porque Claramente no siempre logramos lo que queremos Porque no es tan fácil, la verdad Pero cuando ya logras lo que quieres Y te enfrentas ya a otro reto O sea, siempre hay retos nuevos en la vida Y eso es lo que la hace entretenida al final No sé si fueron dos o tres episodios Cuando intenté ganarle ese puto gusano de mierda Y estaba tan enojado Perdí prácticamente 20.000 de oro Y si lo sumamos son 40.000 Es demasiada plata para mí, por lo menos Del tiempo que llevo jugando este juego Que han sido casi 24 horas O sea, prácticamente un día entero Si es que lo hubiera llevado al caso Ya que no lo jugué así Porque me frustré muchas veces jugándolo Así que es imposible que haya sido todo en un día Yo creo que ya llevo más de un mes Filmando este juego O tal vez más No sé Como que a veces ustedes no saben todo el tiempo Que nos tomamos En general Los youtubers No sé si todos Pero gran parte por lo menos Los que les encanta hacer lo que hacen En filmar Y en editar Y en poner todo esto Para que ustedes lo vean La verdad En subir los videos Una complicación increíble Entonces No es tan tan fácil Como se ve Solo ustedes llegan y ven O no ven O se quejan O no se quejan Ya eso depende de ustedes Fíjense Qué interesante Hijos míos Y uno sube de allá Yo nunca había visto esta hueá Uno puede bajar por acá Pero está Esta cosa Que nunca me acerqué a ella Y uno puede llegar Por el otro lado O sea Yo podría bajar Cruzar todo nuevo Y Es lo que voy a tener que hacer Qué locura, ¿no? No me di cuenta nunca de eso Entonces Ahí están las cosas Los pequeños detalles Son los que importan Nunca me di cuenta de eso O sea Jamás Que había Esa Ese pedazo de ahí Ni idea Bien loco Algo especial Honestamente Algo especial Algo raro Porque Nunca me fijé en eso Igual he pasado Harta veces por acá O sea Ni siquiera es que haya pasado Una vez He pasado He pasado hartas Y nunca me di cuenta de eso Nunca 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 Bueno y ahora voy a subir por acá No No Sube Pareciera que Ya no hay O sea Más allá no sube Así que Estoy puro tonteando ahí Ok Tengo que subir más Y más Y más Y aún más Y aquí están Estos tipos Que vuelan Que también Que también me costaban Muchísimo antes Ahora me cuestan Un poquito menos Me acuerdo que Cuando recién comencé Todo era muy difícil Aún sigue siendo Muy retante Y por eso Sigo jugando este juego Porque si no No lo jugaría Créanme Si no fuera retante O sea Si no Si no costara Lo que cuesta Ya no lo jugaría Muchos juegos Que los abandono Dentro del proceso De que voy grabando La verdad A ver Ya estoy acá Estoy A nada De este tipo De llegar Así que Voy a Tratar de recuperar Probablemente Nos vamos a enfrentar A un reto Bastante mayor Enfrentándonos A esa chica Porque esa chica No es algo menor Créanme Es bastante difícil Ya no O sea Ya me he enfrentado Con ustedes Una vez O dos Creo Eh A ella Y no fue No fue nada fácil Y eso que fue hace tiempo O sea Ni siquiera es que me acuerde mucho Pero Lo poco que me acuerdo Es que si me costó Fue como la Como la La ¿Cómo se llaman? Fíjense acá Ven Yo estaba allá Ven Y nunca apreté eso Y eso levanta eso Me hubiera ahorrado Un montón de tiempo Si lo hubiera tenido abierto Pero bueno No me acordé Aquí Estos Estos si los detesto Porque Porque son una mierda O sea Estos tipos Los detesto Con toda mi alma Son una Puta mierda Tengo tres heridas Puede que meterme aquí Fuera 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 No Bueno No importa Estoy bastante cerca Así que Pero no puede ser O sea Es que Esos tipos Son realmente Jodidos Realmente Jodidos Son una mierda En serio Son una mierda Y mi alma Está arriba O sea Voy a tener que Primero Culearme A estos tipos Y me llegó Imagínense Los detesto O sea Si hay alguien Que detesto Son estos bichos Se enterró Solo Que locura Ahora mi sombra Está Allá Me caí Me picaba la cara Y tengo los Dedos malos Así que Se preguntan Cómo juego Con una mano Y con un dedo Con el dedo gordo Así juego Y es como Juego Entonces Hay que no me duela A ver si no me va a dar el día Aprendí a jugar así Sin dedos Pero bueno No se lo deseo a nadie La verdad Es bien Pesado No poder tener Todos los dedos Bien Algo curioso De esto de yo Hacer YouTube Es que mi familia No sabe Que hago YouTube Como vivo solo No tiene ni idea Entonces Y tampoco quiero contarles Porque al final Creo que esto es personal Algo mío Propio A mí me gusta A mí sí Pero es curioso Que no sepan Creo que Es algo bien curioso Voy a tomar Voy a tomar Este tipo Me voy a ir acá Que prácticamente es la salida O sea Sí es la salida Así que voy a subir Y voy a ver si es que puedo comprar algo nuevo Antes de ir a enfrentarme con esa chica La verdad No sé si 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 Hayan Wow Me quiero que Hayan nuevas cosas Para comprar o no No están hablando Por Por Entonces Este tipo Realmente Está Cagadísimo No vende nada ¿Qué fue lo que puso? No vi ¿Qué puso? Uy El último día Ha estado mal Del estómago No sé por qué No puedo ir al baño Ojo Si no me duele Bastante No tengo Ya ¿Por qué? Como que lo tengo como un nudo Así viene el estómago Una cosa Y yo no suelo como No sé Voy Si voy al médico Pero no es que vaya siempre Voy cuando ya estoy muy mal Tal vez eso es un error mío Sin duda Oh, me caí Bueno No importa Vamos a ir a ver ¿Qué es lo que está pasando acá? Algo está pasando acá Y hay que saber ¿No? ¿Por qué me lo marcaría en el mapa aún? Explíquenme por favor No entiendo Fíjense Si voy al mapa Me marca una cara Dos caras Y tres caras O sea Esas son las tres caras Que me faltarían Una y Las otras no se muestran Están ahí Pero no se muestran Dentro del Es la jugada Voy a ir al Green Path Y voy a ver si es que Hay algo Tengo que volver a reinvestigar Porque al final Ya como ya tengo ese nuevo poder Si no voy a ver de nuevo Si es que hay algo temblando O algo así Probablemente no tenga nada más que hacer O sea Fíjense que ahí abajo Resultó que tenía más cosas Porque claro Fui a investigar Y fui a ver Y en esa investigación Encontré que podía romper Y podía pasar Así que es lo mismo acá Exactamente lo mismo Fíjense que ahora Esos monstruitos Ya no Solo resisten un golpe Aún me acuerdo Cuando estaba Ese soldado Protegiendo ahí Había un soldado ahí Protegiendo Cuando comencé Era como que Todo prohibido No podía Senterrar nada Una mierda Y ahí arriba No sé si hay algo acá Tal vez Que pueda romper Ok No Eh Los voy a empezar Por acá arriba Después Yo creo que Me voy a ir Movimiento derecho Y después Y después Es arriba Hasta llegar Al río Y después Ya voy a bajar Ok Eso va a ser Como el recorrido Que voy a tomar Explotó Que bueno Que tontera Pero no importa Entonces estar buscando En serio Es bien relajante Como Investigando Por decirlo así Porque lo que estamos Haciendo realmente Es investigar Si es que Por algún lado Dejamos Uno de estos Lugares temblorosos Porque claro Yo sé que dejé Lugares temblorosos Porque en ese tiempo No tenía ese poder Entonces Quedaron Pero no me acuerdo Si es que aquí O en qué lugar La verdad Es como bien Incierto saberlo Acá Ah Pensé que era ahí Había uno Pero no Era una planta carnívora Maldita Aquí no hay nada Entonces Viendo bien Ya Ok Ya pasamos eso Ahora podríamos Sentarnos acá arriba Para no tener Que volver De si es que Morimos En algún lado Así que Disculpe Si bostezo Estoy un poquito Cansado Pero un poquito Nomás Aunque les parezca Raro Uno igual Se agota Cuando juega No crean Entonces Por ahí bajaría Así que por ahí Todavía no voy a ir Quiero recorrer Todo Entonces Si quiero recorrer Todo Tengo que ponerme Más o menos Metas Así como Sitios Donde yo quiero Llegar Objetivos Y hay que ir Por partes Porque no puedo No puedo La verdad Cubrir todo Me había Me había olvidado De esos Uff Este tipo Si me acordaba Pero No lo vi Me había olvidado De De esos mosquitos Que se te tiraban En serio Completamente No Me voy a caer Entonces Aquí No hay nada Más que eso Y no hay nada Que tiemble Uno se da cuenta Al tiro Porque el sonido Que tiene Es como Brrr Brrr Y algo así ¿No? Entonces Te das cuenta Inmediatamente Que Está por ahí ¿No? Entonces Ahí hay una bajada Y aquí Ya Entramos Como A otro sitio Entonces Voy a Por si acaso Mirar bien No quiero perder Nada No quisiéramos Perdernos Nada Claramente Ya Estoy acá Probablemente Sea bueno Bajar Y sentarnos Allí Ok Me pegué Se viste al lado A la silla Simplemente Al lado Entonces Bueno Por acá Podemos seguir Bajando No era lo que Quería Pensé Que se estaba Moviendo O sea Se estaba Moviendo De la tierra Pero pensé Que era algo Dentro De lo que Era La verdad Pero no Me equivoqué Ok Voy a subir Y voy a quedarme Por acá Voy a Seguir Revisando Arriba Ese era Mi Mi punto Fue como Mi análisis De un comienzo Me pegó De nuevo Créanlo Me pegó Dos veces Es como Es como Piedra Vamos Vamos a saltar Para llegar Para llegar Para llegar Ah Que me acuerdo De este tipo Hola Que me acuerdo De ti Hijo Amigo Yo pego Yo pego Más fuerte Ahora Así que Debería Poder Matarte Más Rápido Uh Me pegó Igual es Bastante Fuerte Porque Le pegué Bastantes Veces Y No le hice Nada Solamente Estoy Revisando Acuérdense Que me Quiero Ir Por acá Ahí va a salir Uno Les dije Va a salir Uno Se veía Como en la cabecita Ahí afuera A veces No los veo Pero En este caso Si lo vi Y estamos Acá Arriba Ok Allá Arriba No hemos visto Que hay Oh No me acuerdo Que hay Tal vez Hemos visto Y yo No me acuerdo Ah No tengo El mapa Interesante La verdad Yo no sé Si llegué Tal vez Vine Pero tal vez En ese momento No podía Saltar O No lo sé Algo Por el estilo O tal vez Sí Abrí un cofre Escuchen Hay un gusano Hay un gusano Hay un gusano Acá Pero Pero ¿Dónde? A veces Pasa eso Y yo digo ¿Dónde? 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 Hay un pez de tierra No Tira Parecía un pez de tierra De los que se mueven No Pero Hay un gusano Ahí arriba Pero no sé Cómo sacarlo Raro Esta vez Le pegué Una vez Y murió El tiro Raro Raro Y aquí Cambia el clima Fíjense Mi pregunta Es O sea Tengo una pregunta No sé Si solamente En sitios Como este Hay tierra Moviliza O O no No lo sé Porque también En la otra Habían vidrios Movilizos Me acuerdo Y eran como Vidrios quebrados Y uno Los podía romper Y eso Fue lo primero Que se pudo hacer Con nuestro poder Que nos enseñaron Pero no sé No sé si aquí No me acuerdo Realmente Que aquí Hay Hay Sitios Hay Sitios Movilizos Hay Hay dos Abajo Me acuerdo De eso Si o si Ok Ah en especial Habían dos A pesar de que El tipo O sea Yo mejoré Mi arma Por decirlo así El tipo Es bastante fuerte Sigue siendo Muy fuerte O sea Realmente Ahí me volvió A pegar Ahora Ahora da bastantes Monedas Ahora es más fácil Que antes También Antes era más complicado Y ya prácticamente Estoy llegando Donde yo quería Llegar Va a ser un poco Difícil Créanme O sea Nos vamos a demorar Bastante tiempo En En revisar Todo Bastante tiempo Aquí no hay nada Ah pero aquí fue cuando aprendí El poder este El poder saltar Me acuerdo que antes Yo no podía hacer eso O sea Era como Y yo vine O sea Estuve solamente una vez En este sitio Y esa fue La única experiencia Que tuve Acá Por lo menos Ah de verdad Este es uno de verdad Se puede olvidar También en ese tiempo Era muy difícil Matar a uno de estos Era muy muy difícil Ahora se me hace Un poquito más fácil Y antes Antes era complicadísimo Entonces chicos Yo creo que esto va a ser Por el día de hoy Ya hemos revisado Toda la parte de arriba Y ahora queda solamente Revisar la parte de abajo Y ya luego de eso Royal Water no City of Threads Tampoco Faltaría el Fungal Waste Y tal vez El Raising Ground Algo así Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten abajo Dejen un video Compartan el canal Y los veo pronto Faltaría el Fungal Waste Faltaría el Fungal Waste